Hola, hola, venga, prima. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al hombre hacer cosas grandes y bellas. Te pedimos por los que usen estos vehículos, que recorran su camino con precaución y seguridad, eviten toda imprudencia peligrosa para los otros. Y tanto si viajan por placer, trabajo o por necesidad, experimenten siempre la compañía de Cristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. No quiere manzarle ni el coche. Gracias. 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 Gracias.